Mío, como lo he soñado siempre, con mi cuerpo y con mi mente vivo en ti por este amor. Mío, como el sol de la mañana, tú eres mar, yo soy la barca en que navega nuestro amor. Mío, porque ya no hay caminos donde no estés conmigo, ni a Dios que pueda separarnos, tú partirás llevándome contigo siempre. Mío, porque el amor es fuego y hoy ardes junto a mí, tú me llevarás en ti, tu piel reflejará nuestros momentos juntos. Mío, como lo he soñado siempre, con mi cuerpo y con mi mente vivo en ti por este amor. Mío, como el sol de la mañana, tú eres mar, yo soy la barca en que navega nuestro amor. Mira, el alba está llegando, despierta junto a mí, tú me besas con amor. Mío, como lo he soñado siempre, con mi cuerpo y con mi mente vivo en ti por este amor. Mío, como lo he soñado siempre, con mi cuerpo y con mi mente vivo en ti por este amor. Mío, como lo he soñado siempre, con mi cuerpo y con mi mente vivo en ti por este amor. Mío, como lo he soñado siempre, con mi mente vivo en ti por este amor.